Cuando la comida sustituye al amor por Klinin Roth Introducción Cuando tenía 11 años empecé a hacer dieta y durante los 17 años siguientes me pasé la mayor parte de cada día pensando en lo que quería comer y no debía, y en lo que debía comer y no quería. Cuando empecé a hacer girar un mundo donde no había más que dos participantes, la comida y yo, mi capacidad de dejarme afectar por las demás personas disminuyó muchísimo. Cuando llegué a los 28 años no me importaba otra cosa que ser delgada. Tras la publicación de Fitting the Hungry Heart y de Breaking Free, después de haber alcanzado mi peso natural y haberlo conservado, descubrí que lo que quería no era estar delgada, sino estar adelgazando. Mientras tuviera la atención pendiente en lo que comía, del tamaño de la ropa que usaba, de la celulitis que tenía en la parte posterior de los muslos y de cómo sería mi vida cuando finalmente consiguiera perder peso, no había persona capaz de herirme profundamente. Mi obsesión con el peso era más apasionante y sin duda más inmediata que nada de lo que pudiera sucederme con una amiga o un amante. Cuando me sentía rechazada por alguien, me decía que esa persona rechazaba mi cuerpo, pero no a mí, y que cuando yo adelgazara las cosas serían diferentes. Creía que quería estar delgada y descubrí que lo que quería era ser invulnerable. Tras el éxtasis inicial de un enamoramiento, tuve que enfrentarme conmigo misma y descubrir que era como una niña que se pasa el tiempo en un mundo de fantasía y no sabe cómo jugar con los niños de verdad. No sabía cómo trabar una relación profunda con otra persona, sino solo con la comida. Lo maravilloso que tiene la comida es que nunca se va, no es respondona ni tiene ideas propias. La dificultad con la gente está en que hace todo eso. Durante 17 años, la comida fue mi amante sin exigirme nada a cambio, que era exactamente lo que yo quería. Hace algunos años, la revista Glamour hizo una encuesta a 33.000 mujeres titulada Sentirse gorda en la sociedad de gente delgada. El 75% de las mujeres encuestadas dijeron que se sentían demasiado gordas. Cuando se les preguntó si su peso afectaba al sentimiento que tenían de sí mismas, el 96% contestaron que sí. Al tener que escoger entre las opciones de perder peso, ser felices en una relación de pareja, tener éxito en el trabajo o recibir noticias de una vieja amiga, casi la mitad de las mujeres dijeron que lo que más felices las haría sería perder peso. Para los hombres, el problema es el mismo y a la vez diferente. La mayoría de ellos están menos pendientes del peso que las mujeres, pero hay muchos para quienes existe una dolorosa conexión entre los juicios referentes a su peso y un descenso de la confianza en sí mismos. Estos hombres llevan una carga diferente de la de las mujeres, porque raras veces pueden expresar o recibir apoyo cuando sienten este tipo de sufrimiento, especialmente porque se trata de un problema de mujeres. A ellos, como a ellas, concentrarse en la comida les sirve para escapar de otros problemas subyacentes, la confianza y la intimidad. Preferimos perder peso que aproximarnos a otro ser humano. Preferimos centrarnos en nuestro cuerpo que en amar o ser amados. Es más seguro. Así sabemos de dónde vendrá el dolor y de este modo podemos controlarlo. Comer es una metáfora de la forma en que vivimos y también de la forma en que amamos. Un exceso de fantasía y de dramatización, la necesidad de controlar y el deseo de lo prohibido son comportamientos que nos privan de encontrar goce alguno en lo que comemos o en nuestras relaciones y algunos de los mismos recursos que nos permiten liberarnos de comportamientos compulsivos, aprender a vivir en el presente, empezar a valorarnos tal como somos, dar posibilidad de expresión al niño hambriento que llevamos dentro, confiar tanto en nuestra hambre física como en la emocional y enseñarnos a aceptar el placer, también nos permiten intimar con otra persona. Durante los últimos 12 años he estado coordinando seminarios en los que la gente aprende a liberarse de la compulsión de comer y últimamente exploro en ellos la relación entre la comida y la intimidad. Cada año trabajo con millares de personas. Dos de cada cuatro mujeres que acuden a mis seminarios han sido objetos de abusos sexuales en su niñez. Más de la mitad de los participantes son hijos adultos de padres alcohólicos. La mayoría proviene de familias con problemas. Sin embargo, ellos creen que la comida y el exceso de peso son su mayor problema. Creen que si perdieran peso se encontrarían estupendamente, aunque la mayoría de ellos ya lo hayan hecho 5, 10 o 20 veces en su vida y no se hayan sentido estupendamente. Recuperaron los kilos que habían perdido y después empezaron otra dieta. Los norteamericanos se gastan 33 mil millones de dólares anuales para perder peso. 20 millones de mujeres sufren trastornos relacionados con la comida. El 25% de los hombres y el 50% de las mujeres están constantemente a dieta. Y 9 de cada 10 personas que perden peso sometiéndose a una dieta lo recuperan. Los que fracasen este año con su dieta podrán escoger el año próximo entre 30 mil métodos dietéticos diferentes. Las dietas no funcionan porque la comida y el peso son los síntomas y no el problema. El hecho de concentrarse en el peso es una forma cómoda y culturalmente reforzada de no prestar atención a las razones por las cuales tantas personas recurren a la comida cuando no tienen hambre. Estas razones son más complejas que la fuerza de voluntad, los recuentos de calorías y el ejercicio, nada de lo cual llegará jamás a resolverlas. Tienen que ver con la falta de cuidado, de confianza y de amor, con los abusos sexuales y físicos, la cólera no expresada, el dolor, el hecho de haberse sentido objeto de discriminación con la necesidad de protegerse de nuevas heridas. La gente se agrede a sí misma con la comida porque no sabe que se merece algo mejor. La gente se agrede porque la han agredido. No se convierten en adultos desdichados y que abominan de sí mismos porque hayan sufrido traumas, sino porque los han reprimido. Este libro trata de las razones por las cuales la gente se vuelca hacia la comida. Explora los mensajes que recibimos de niños, la forma en que los interpretamos como mensajes de odio hacia nosotros mismos y cómo transmitimos este dolor a otras personas, entre ellas a nuestros hijos. Y recalca la importancia de asumir la responsabilidad de cambiar en el presente, en vez de sentirnos víctimas del dolor del pasado. Como nuestras pautas con respecto a la comida se formaron a partir de nuestros primeros modelos de amor, es necesario comprender lo que realmente significan el amor y la comida para llegar a tener una relación satisfactoria con ambos. Cuando la comida sustituye al amor, es un libro sobre la intimidad tal como se la ve a través del filtro de la compulsión, y es un libro sobre los miedos y las alegrías que nacen al retirar ese filtro. No es un libro típico de autoayuda, en el sentido de que no da listas de ejercicios específicos ni ofrece orientaciones para una práctica cotidiana. La información se revela en el relato. Es un libro que, tal vez en mi esperanza, inspirará en los lectores el recuerdo y el reconocimiento de aquellos fragmentos de su vida a los que ha restado importancia, excluyéndolos y olvidándolos. Estos fragmentos afectan profundamente a la forma en que comemos y amamos y no nos dejan vivir con creatividad y pasión, respetándonos a nosotros mismos y creyendo en nuestra propia efectividad. En mis libros anteriores, escribí sobre el proceso de curación del comportamiento compulsivo, específicamente referido a la comida. Pero con curar el comportamiento compulsivo no basta. El paso siguiente es comprometernos profundamente con nosotros mismos y con los demás. Abrir nuestro corazón para dejar entrar al amor. Y habla de cómo dar ese paso. La compulsión es desesperación en el nivel emocional. Las sustancias, personas o actividades que nos hacen comportarnos compulsivamente son aquellas que creemos que pueden liberarnos de la desesperación. La desesperación. La primera vez que la sentí era pequeña y entonces no sabía qué nombre darle. Era la sensación que llevaba dentro del cuerpo de que mi mundo estaba a punto de hacerse pedazos y de que yo no podía hacer nada para remediarlo. Ni podía impedirlo, ni podía hacer nada porque hubiera algo mejor. Ahora, si miro mi vida, veo que no hay nada por qué desesperar. Pero a veces, con frecuencia, algo sucede. Y todo lo que me rodea, el cielo, mi cuerpo, el rostro de mi pareja, se convierte en polvo. La compulsión es desesperación en el nivel emocional. Es el sentimiento de que no hay nadie en casa. Nos volvemos compulsivos para sentir que hay alguien en casa. Lo único que siempre quisimos fue amor. No queríamos volvernos compulsivos. Lo hicimos para sobrevivir. Lo hicimos para no volvernos locos, porque nos hacía bien. La comida era nuestro amor. Comer era nuestra manera de ser amados. La comida era accesible cuando nuestros padres no lo eran. La comida no se levantaba y se iba, como nuestros padres. No nos decía que no, no nos pegaba. La comida no se emborrachaba y estaba siempre ahí. Tenía buen sabor. La comida estaba caliente cuando teníamos frío y fría cuando teníamos calor. La comida llegó a ser la mejor forma de amor que conocíamos. Pero la comida no es más que un sustituto del amor. La comida no es amor. Ni jamás lo ha sido. Somos muchos los que hemos estado usando la comida como sustituto del amor durante tantos años que ya no reconocemos la diferencia entre buscar el amor en la comida y buscar el amor en el amor. Aunque chocara con nosotros y nos derribara, no reconoceríamos al amor. Y no porque seamos ignorantes, sino porque como nunca nos han amado bien, no sabemos cómo es el amor. Y si no nos han amado bien, nosotros tampoco podemos amarnos bien. El comportamiento compulsivo, en el nivel más fundamental, es una falta de amor hacia uno mismo. Es una expresión de nuestra creencia de no valer lo suficiente. La comida y el amor. Empezamos a comer compulsivamente por razones que tienen que ver con el tipo y cantidad de amor que hay o que nos falta en nuestra vida. Si no nos han amado, reconocido y entendido bien, nos las arreglamos para adaptarnos a la situación. Rebajamos nuestras expectativas, dejamos de pedir lo que necesitamos, de mostrar dónde nos duele o de decir que nos hace falta consuelo. Dejamos de esperar que nos reconozcan y empezamos a confiar en nosotros mismos y en nadie más para nuestro sustento, nuestro consuelo y nuestro placer. Empezamos a comer y a comer. El amor y la compulsión no pueden coexistir. El amor es la disposición para, y la capacidad de, dejarse afectar por otro ser humano y permitir que ello pese sobre lo que uno es, sobre lo que dice y sobre cómo evoluciona. La compulsión es el acto de centrarnos en una actividad, en una sustancia o en una persona para sobrevivir, para tolerar y amortiguar nuestra experiencia de cada momento. El amor es un estado de conexión recíproca, que incluye la vulnerabilidad y la entrega, que exige autovalorarse y ser constante, y es también una disposición a enfrentarnos a lo peor de nosotros mismos en vez de rehuirlo. La compulsión es un estado de aislamiento caracterizado por la absorción en nosotros mismos, la invulnerabilidad, una baja autoestima, la imprevisibilidad y el miedo de que nuestro dolor nos destruya si lo afrontamos. El amor ensancha, la compulsión encoge. La compulsión no deja lugar para el amor, y en realidad, esa es la razón por la cual muchas personas empezamos a comer demasiado, porque cuando teníamos lugar para el amor, la gente que nos rodeaba no nos amaba. El objeto mismo de la compulsión es protegernos del dolor que va asociado con el amor. Estoy convencida de que nos volvemos compulsivos por obra de las heridas que recibimos en el pasado y de las decisiones que en aquella época tomamos respecto de nuestra propia valía y que son, en última instancia, decisiones sobre si somos o no dignos de amor. Nuestra madre nos deja y decidimos que no nos merecemos que nos quieran. Nuestro padre se muestra emocionalmente distante y decidimos que somos demasiado exigentes. Se nos muere alguien muy próximo y decidimos que es mejor no amar a nadie porque, finalmente, eso duele demasiado. Tomamos decisiones basadas en nuestro dolor y en las limitadas opciones que teníamos en aquel momento. Tomamos decisiones basadas en el sentido que procuramos dar a nuestras heridas y en lo que hicimos, ahí y entonces, para protegernos de nuevas agresiones y heridas. A los 6 años, o a los 11, o a los 15, decidimos que el amor hace daño y que no nos merecemos, o es imposible que nos amen, o que somos demasiado exigentes y vivimos lo que nos queda de vida protegiéndonos para que no nos vuelvan a herir. Y no hay mejor protección que envolvernos en una compulsión. En cualquiera de mis seminarios, hay participantes cuyos padres eran alcohólicos, o murieron, o los abandonaron de pequeños sin advertencia alguna. Hay participantes a quienes golpearon o violaron, y hay otros para quienes la pérdida, el abandono o la traición fueron más sutiles. Tenían que ver con cualquier combinación imaginable de padres inaccesibles, madres posesivas y familias en las que había que negar o reprimir todo lo que fueran sentimientos incómodos. De pequeños, no tenemos recursos ni poder para tomar decisiones que afecten a nuestra situación. Necesitamos que nuestra familia nos brinde alimento, abrigo y amor. Si no, nos morimos. Si sentimos que el dolor en que estamos inmersos es demasiado intenso y que no podemos alejarnos de la situación ni cambiarla, nos aislamos de ella. Podemos convertir, y lo hacemos, nuestro dolor en algo menos amenazante, en una compulsión. En cuanto a adultos, nuestra tarea es pasar revista a las decisiones que tomamos hace mucho tiempo respecto de nuestra propia valía, de nuestra capacidad de amar y de nuestra disposición a dejar que nos amen, porque es en esas decisiones donde arraigan muchas de nuestras creencias sobre la compulsión y el amor. No es posible estar obsesionado con la comida ni con ninguna otra cosa y mantener una verdadera intimidad con nosotros mismos ni con ningún otro ser humano. Simplemente no hay lugar para ambas cosas. Sin embargo, todos queremos intimidad, todos queremos amar y que nos amen. Hubo una época en que no teníamos opciones. Ahora las tenemos. La decisión de intimar, como la decisión de liberarse del hábito de comer compulsivamente, no es algo que nadie reciba gratuitamente. La intimidad no es algo que suceda, no se sabe por qué, entre dos personas. Es una manera de estar vivos. En todo momento, estamos decidiendo si nos rebelamos o nos protegemos, si nos valoramos o nos desmerecemos, si decimos la verdad o la ocultamos, si nos zambullimos en la vida o la evitamos. La intimidad consiste en optar por estar conectados en cada momento con nuestra verdad más profunda, en vez de aislarnos de ella. En cada uno de mis seminarios, alguien pregunta, ¿Entonces, cuándo va a empezar la magia? Y yo respondo, cuando tú des el paso, cuando hagas la opción. Para los que hemos estado acostumbrados a esperar que el amor llegue a nuestra vida por mediación de alguien, el descubrimiento de que la intimidad es una opción de cada momento es algo tan próximo a la magia como es posible. Capítulo 2 El control y el descontrol Control es una palabra que los tragones compulsivos oyen con frecuencia, en todas las dietas, en todas las reuniones, en todos los libros. Desde muy temprano aprendemos que una parte fundamental de nosotros, nuestra hambre, es incontrolable. Aprendemos que para parecer seres humanos normales y vivir como ellos, tenemos que estar en un perpetuo estado de alerta frente a esa feroz hambre interior. Vivimos inmersos en el terror de la comida, en el terror del chocolate, la nata y los bollos de canela, convencidos de que si pudiéramos llegar a controlar esa parte de nosotros, todo lo demás armonizaría. Pero esta creencia no es más que una cortina de humo que no nos deja ver el problema central, los dominios en donde nunca tuvimos ni jamás tendremos control, los dominios que tienen que ver con amar y ser amados. Cuando intimamos con alguien, perdemos el control. Perdemos el control del tiempo que está con nosotros, de si se queda o se va, de lo que siente por nosotros, de los sentimientos que nos provoca lo que hace o dice. Perdemos el control del efecto que tiene sobre nuestra vida el hecho de amar a esa persona. Nos volvemos vulnerables a la pérdida, al dolor, a la muerte. Una mujer de 60 años está sentada en el fondo de la sala durante uno de mis seminarios. Estamos en septiembre, hace mucho calor y el aire acondicionado no funciona. Cuando levanta la mano, me acerco a ella y me doy cuenta de que está envuelta en un abrigo de visón. Si no, ¿cómo voy a morirme? me dice. Yo le pregunto, ¿cuánto pesa? Tengo miedo de decírselo. A veces viene bien decir las cosas en voz alta, le susurra otra participante. No llego a los 32 kilos, responde. Sus ojos son oscuros globos de angustia. Los pómulos son planices de hueso que se extienden tan lejos de la cara que parecen no tener ninguna relación con las mejillas. Hace 20 años que dejé de comer. ¿Qué pasó hace 20 años? Mi hija murió de leucemia. Yo creí que también me moriría. En vez de la vivencia de la pérdida de control que proporciona el amor, muchos preferimos sentir que no controlamos algo que sí está bajo nuestro control, la comida que comemos. O que no comemos. El problema del control, control de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, del comportamiento de los demás, es básico en cualquier compulsión, aunque parezca que la compulsión se centra en la falta de control. Una participante de uno de mis seminarios nos contó lo siguiente. Cuando me compro una caja de bombones, me como dos y después guardo la caja en un cajón. Me voy a mi estudio y al cabo de unos minutos oigo cómo me llama el chocolate. Os juro que el chocolate tiene voz. Sí, ya sé que en realidad no tiene cuerdas vocales, pero me llama y yo respondo. Tengo que responder. En ese momento, me siento como si no tuviera otra opción. Cuando me atiborraba de comida, me sentía como si estuviera poseída. Yo quería ser delgada, quería amar, quería crear, pero aquella voracidad quería destruir, asolar, anular. Cuando me atracaba, no me importaba nada ni nadie. En ocasiones, si algo o alguien se interponía entre la comida y yo, sentía que podría haberlo borrado del mapa, que habría podido matarlo. Y cuando dejaba de atracarme y tomaba conciencia de la devastación, de la gran cantidad de cosas que había comido, de la desesperación con que me las había comido, de total desprecio por cualquier persona que no hubiera visto en el momento de comenzar el ataque de voracidad o en mitad de él, entonces me asustaba. Era un impulso que parecía tener su propia opinión, su propia voz, su propia voluntad. Aprendí a tener miedo de mis ataques de voracidad de la misma manera que de niña tenía miedo de mi madre. A ella le veía como alguien que perdía los estribos. Y durante un momento, una hora o un día, era como un tornado que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Recuerdo sus manos fuertes, su rostro enrojecido, sus venas palpitantes. No había manera de saber cuándo la tomaría conmigo, ni de predecir que desataría su cólera la próxima vez. Con ella, la seguridad no existía. Exactamente lo mismo que años después sentí con la comida. Como muchas personas a las que actualmente trato de ayudar, transferí el terror a algo que estaba fuera de mí, mi terror de la infancia, a un terror a algo que estaba dentro de mí. Cuando comemos compulsivamente, estamos recreando sentimientos familiares de pérdida de control, miedo, frustración y desvalimiento. Pero esta vez, los sentimientos se circunscriben a un radio mucho más pequeño y mucho más seguro, el de la comida que nos llevamos a la boca, el de los kilos que vamos depositando en nuestro cuerpo. Todos tenemos el corazón roto. A cada uno de nosotros nos han roto por lo menos una vez el corazón, en el seno de nuestra familia. Quizás hayamos sufrido la pérdida o la traición de uno de nuestros padres. Algunos les han roto el corazón repetidas veces y de maneras terribles. Cuando a un niño se le rompe el corazón, hay algo inexpresable, y que hasta ese momento estaba, además, intacto y era incuestionable, que se quiebra. Y jamás nada vuelve a ser lo mismo. Nos pasamos el resto de la vida intentando restar importancia a la herida o fingiendo que aquello no sucedió. Intentando protegernos de que nos vuelva a pasar, procurando encontrar a alguien que nos ame de la manera en que necesitábamos ser amados cuando éramos niños. Nos pasamos el resto de la vida comiendo o bebiendo o fumando o trabajando para no tener que regresar jamás a aquel lugar, para no tener que sentir nunca el dolor insoportable del corazón destrozado. Yo lo veo en quienes participan en mis seminarios. Entran en el salón expectantes, esperanzados, protegidos. Quieren que yo les demuestre que lo que digo es verdad, que será importante para su vida. Están enojados. Llevan mucho tiempo aguantando, esperando que alguien les proporcione la llave que les abra su propia vida y les permita llegar a ser la persona que sueñan poder ser. Hablamos de modelos de intimidad, del hecho de comer compulsivamente, pero su rostro no cambia y no empiezan a respirar hasta que no hablamos del dolor de la niñez y ellos no se permiten sentirlo. Desde el frente del salón, el momento del cambio es casi palpable. Los ojos se les suavizan, sus hombros se aflojan y yo dejo de ser el foco de su atención. Por el momento, al menos, tienen exactamente lo que necesitan. Han tocado fondo dentro de sí mismos. Se han adentrado en el momento y el lugar en que les rompieron el corazón. Cada vez que comemos compulsivamente, reforzamos nuestra creencia en que la única manera de tener lo que queremos es darnoslo nosotros mismos, en que a menos que podamos tener el control de nuestra nutrición, pasaremos hambre. Al mismo tiempo, y precisamente porque es una manera de que nosotros mismos nos demos algo, el hecho de comer compulsivamente evoca viejos mensajes que nos dicen que somos malos porque tenemos necesidades y especialmente si las satisfacemos. Es algo que ha llegado a simbolizar todo lo que es malo en nosotros, el hecho de tener necesidades y el de que tengamos la arrogancia de satisfacerlas nosotros mismos. Cada vez que comemos compulsivamente, desencadenamos la desesperanza porque aprendemos que satisfacer nuestras necesidades significa que nunca nos amarán. Jamás. En este contexto, comer compulsivamente es una afirmación del espíritu humano, es nuestra manera de decir no puedes vencerme. Aunque soy vulnerable y creo que necesito su amor, aunque pueda complacerme, podría modificar lo que digo y lo que hago. Hay una parte de mí que se mantendrá intacta pase lo que pase. Es una parte de mí que no se compra ni se vende, que sabe que es digna de amor, de placer y de satisfacción. Esta es la parte de mí que come. Y es verdad. Cuando ya sea de niños o de adultos, vivimos en un ambiente en donde aprendemos que si nos expresamos tal como somos no nos amarán, nos adaptamos. Aprendemos a fingir que somos de otra manera, pero continuamente una voz nos grita que no y como no la escuchamos, se vale de la comida como lenguaje. Es el ser controlado lo que precipita el descontrol de lo que sea, de la comida, de la sexualidad, del trabajo, de las drogas, precipita también una necesidad de seguir controlando aquello que en nuestro sentir no recibiremos a menos que controlemos la forma de recibirlo. El amor, por ejemplo. Si yo renuncio a lo que quiero hacer, entonces tú renunciarás a lo que quieres hacer. Control. Por debajo del si yo renuncio a lo que quiero hacer, está la convicción de que a mí no se me permite o no puedo hacer lo que quiero. Cuidar de mí misma está mal. Tener necesidades está mal. Satisfacerlas, peor aún. Una persona que ama piensa primero en los demás. Una persona que ama se sirve la porción más pequeña del pastel. Eso significa que para sentirnos amados debemos esperar que ese amor venga de fuera. Y tan pronto como pensamos en que los demás nos llenen, sentimos la necesidad, la urgencia de controlar lo que hacen y dicen. El reflejo de nosotros mismos en sus ojos se convierte en una crítica. Deben amarnos de determinada forma, decir las cosas de determinada manera. Deben amarnos tal como nosotros mismos nos amaríamos si no se estuviera permitido. Para que podamos saber que nos aman, tienen que mostrarnos su amor tal como nosotros queremos que lo hagan. Deben hacer todo lo que no hicieron nuestros padres. Si creemos que no nos merecemos aprecio, respeto y ternura y por lo tanto no podemos brindárnoslo, intentaremos obtenerlo de otras personas, aunque sea al precio de humillaciones. Damos para poder recibir. Hacemos las cosas por el efecto que tendrán. Intentamos manipular, engatusar o controlar a los demás para que nos den lo que nosotros creemos que no nos podemos dar. Nos convertimos en lo que se suele llamar personas controladoras. De niños creemos que podemos controlar el dolor en nuestra vida porque la verdad que somos seres desvalidos en medio de paredes que se desmoronan, la verdad es demasiado para nosotros y nos abruma. Si nos hubiéramos permitido sentir la realidad de la situación, quizá no habríamos podido caminar, hablar o quién sabe qué. Podríamos haber perdido la cabeza literalmente. Entonces asumimos la omisión de preparar la cena de los domingos, de servirle tostadas a mamá en una bandeja de mimbre pintada de blanco. Nos hacemos la ilusión del poder en un entorno por lo demás impotente. Sin embargo, lo que también nos sirvió de niños nos impide crecer como adultos. Si seguimos creyendo, como me ha pasado a mí, que podemos controlar cómo comienzan y se acaban las cosas, nos sentiremos constantemente frustrados, decepcionados y confundidos. No conoceremos en la vida un amor que proporcione paz a nuestra alma. Al funcionar con la ilusión engañosa de un poder que nunca fue nuestro ni puede serlo, nos perderemos totalmente la oportunidad de adueñarnos del poder que de niños no teníamos y que sí tenemos como adultos, el de cuidarnos bien y amorosamente para hacernos felices. Nuestro trabajo no es estar a cargo de nadie más que de nosotros mismos. Ser amados en el presente nos trae el recuerdo de todas las formas en que no nos amaron en el pasado. No hay en el presente bastante amor ni en una sola persona ni en diez mil personas que nos amarán todas a la vez que pueda compensarnos o hacer desaparecer el dolor de las traiciones del pasado, tal como atracarnos hoy por las privaciones que sufrimos en otro momento de nuestra vida o por las que podamos padecer un día no nos compensa las muchas veces que nos dijimos tú no puedes tener eso, estás gorda y eres fea. El único seguro contra la repetición del dolor del pasado es darnos permiso para sentirlo plenamente y liberarlo en el presente. Jamás volveremos a ser niños, no hay nadie ni nada que pueda volver a herirnos de esa manera. Solo un niño está totalmente indefenso y confía plenamente en que quienes lo rodean le den protección, afirmación y amor. Cuando permitimos que nuestro cuerpo o nuestro peso interfiera en el matiz de la intimidad de nuestra vida, cuando nos sentimos demasiado gordos para dejar que nos acaricien los muslos o el vientre o demasiado feos para dejar que nos vean con las luces encendidas, estamos tratando de protegernos de que nos hieran. Otra vez. Pero la herida de que nos estamos resguardando no está en el presente ni en el futuro. Estamos intentando protegernos de la sensación de una herida que no tiene nada que ver con nuestro presente. Una y otra vez durante toda la vida, intentamos protegernos del sentimiento de nuestro pasado y al hacerlo, no nos permitimos jamás reclamar nuestro presente. Capítulo 3 El consuelo de sufrir A modo de presentación recíproca, yo pido a las personas que acuden a mis seminarios que escojan una palabra que las defina, una especie de etiqueta. En un ángulo del papel escriben cómo imaginan que sería su vida si la comida no fuese un problema. Aburrida, escriben muchos, y cuando les pregunto por qué, me dicen que no sabrían qué hacer con su tiempo, dicen que la vida sería sosa y sin emoción alguna. Cuando me aferro a la comida con esa urgencia, usted ya sabe a qué me refiero, cuando nada es suficiente y conseguir meterme un trozo de chocolate en la boca en ese mismo momento es cuestión de vida o muerte, es como una borrachera maníaca y estimulante. Y me gusta, me gusta sentirme tan vivo. Sin todo el tira y afloja que se produce en torno de la comida, la vida sería más tranquila, pero me parece que además sería aburrida. Aumentar de peso y perderlo, dicen, estar siempre a dieta es como estar en una montaña rusa emocional. Hay días en que eso me fascina y otros en que me parece infernal, pero por lo menos siento algo. No puedo imaginarme cómo sería mi vida si no tuviera el tiempo ocupado con la comida. No hay aburrimiento en la vida de las personas que comen compulsivamente. Pueden aborrecerse porque están demasiado gordas, embriagarse con la perspectiva de adelgazar o disponerse a hacer pedazos porque se han atracado. El caos, la intensidad emocional y el dramatismo son elementos normales en la vida de estas personas. Sufrir es una manera de estar en el mundo. Es como si cuando comemos representáramos dentro de nosotros la relación padre-madre-hijo-hija. Si lo que oíamos o creíamos oír de pequeños fue que éramos malos y por lo tanto nos merecíamos lo que nos pasaba, lo representamos comiendo hasta estar tan incómodos que no podemos movernos. No es raro que alguien que no es comelón convulsivo no llegue a entender que uno pueda comer tanto que se sienta despreciable. ¿Cómo es posible que nadie quiera comer tanto? ¿De qué le sirve? Lo que nos sirve no es el sabor ni la textura ni el olor de la comida. Comer en exceso es una manera de darnos lo que en nuestro sentir nos merecemos. Comer compulsivamente es una nueva y espectacular escenificación del sufrimiento y quizá también de la violencia de que fuimos testigos de niños en nuestra familia. Nuestra relación con la comida es un microcosmos de todo lo que aprendimos sobre el hecho de amar y ser amados, sobre nuestro propio valor. Es el escenario sobre el cual volvemos a representar nuestra niñez. Si nos insultaban nos insultaremos con la comida. La medida en que seamos violentos, insultantes y duros con nosotros mismos es proporcional al grado de violencia, de insultos y de castigos que recibimos. Si aprendimos a hacerlo fue porque nos lo hacían. La obsesión con la comida nos ofrece un lugar seguro donde podemos disponer de todos nuestros sentimientos de decepción, de rabia, de dolor. Mientras estemos obsesionados con la comida tendremos siempre una razón concreta que explique nuestro dolor. Cada herida se la podemos atribuir como dijo una mujer al fantasma de mi vida la comida. Casi todos nos hacemos tan hábiles para negar nuestro dolor o restar la importancia que creemos que nuestros problemas con la comida no son más que eso problemas con la comida. Creemos que nuestra relación con la comida y con el cuerpo es el único aspecto de la vida que es fuente de un dolor constante de modo que una vez que lo hayamos resuelto todo lo demás irá sobre ruedas. En cada seminario oigo decir lo mismo la gente se lo cree con tal convicción con una dedicación tan total que cuando digo que no es verdad los participantes empiezan a quejarse de lo incómodas que son las sillas y del calor o el frío que hace en la habitación y dicen que si pagaron para asistir al seminario ¿por qué no les doy camisetas que les vayan bien? Porque si el problema de su vida no está en el peso ¿dónde está entonces? Para muchas personas lo único que se hiergue entre ellas y los años de dolor endurecido y congelado es su obsesión por la comida y en vez de reconocer ese dolor se arrojan una y otra vez hacia su obsesión en la creencia inconsciente de que si una vez la comida le salvó la vida ahora lo volverá a hacer. Por debajo de la pasión por el drama un comelón compulsivo cree que sin dramatizar no conseguirá lo que quiere sin dramatizar no sería más que él mismo y eso no es suficiente. Si no creo alguna razón para que me amen estar enferma ser desdichada ser famosa si no hay alguna urgencia nadie responderá soy una persona aburrida torpe regordeta y que dice tonterías cada una de estas creencias tiene como antecedente tácito una convicción primaria cuando yo era niña era tal como soy y no me resultó si hubiera sido diferente seguramente me habrían amado ahora intentaré ser alguien distinto. En muchas familias no se hablaba abiertamente de los sentimientos la tristeza la soledad el miedo la cólera el agradecimiento el respeto la ternura eran cosas implícitas soslayadas y ocultas lo más frecuente era que la gente solo se mostrara realmente viva con los ojos brillantes el cuerpo en movimiento cuando estaba asustada enojada con alguien o durante una crisis y si en estos casos recibíamos la atención que tanto ansiábamos aprendíamos que siendo quienes éramos cotidianamente no llegábamos al corazón de quienes nos rodeaban necesitábamos algo extraordinario para despertar su amor algo un poco más interesante creamos un clima dramático amintiendo sufriendo atracándonos y haciendo dieta viviendo en medio de un movimiento continuo iniciando o poniendo fin a innumerables relaciones lo creamos proyectando hacia afuera nuestro dolor dificultando las cosas en nuestras relaciones en vez de ser sinceros sobre lo difícil que es todo en nuestro interior cuando no somos sinceros en relación con nuestro conflicto interno ponemos en escena a uno externo creamos situaciones dramáticas porque tenemos miedo de lo que sucedería si nos quedáramos inmóviles las creamos porque tenemos miedo de rebelarnos tal como somos para que nos protejan de la intimidad comer compulsivamente se convierte en un teatro fabuloso repleto de todos los elementos de la gran tragedia la cólera la frustración el duelo el sufrimiento el miedo la felicidad la esperanza el júbilo el éxtasis comer compulsivamente crea un espejismo de entusiasmo y de participación es una simulación de la vida real nunca tienes que hacer nada más que oscilar entre atracones pantagruélicos y dietas de hambre tener cuatro guardarropas detalles diferentes y aproximarte cada vez más a tu peso ideal sin realmente alcanzarlo nunca o por lo menos sin mantenerlo más de una semana para tener la vivencia de la vitalidad y la intensidad que la mayoría de las personas identifican con el hecho de estar vivas nunca tienes que hacer nada más que absorberte en el ciclo de aumentar y disminuir de peso para sentir que estás participando en algo fascinante nunca tienes que dejar que otro ser humano llegue a intimar contigo la intimidad consiste en dejar que otra persona vea las partes nuestras que consideramos indignas y por lo tanto en correr el riesgo de que los demás se aparten de nosotros como lo hicieron nuestros padres fue muy doloroso la primera vez y ahora me pides que vuelva a pasar de nuevo por todo aquello clama una voz interior la intimidad trae consigo ternura y humor compañerismo y afecto pero también exige que volvamos a vivir los momentos más dolorosos de nuestra infancia tenemos una idea equivocada del amor las canciones que oímos por la radio hablan de pasión y de nostalgia pero nadie nos dice que están describiendo los primeros o los últimos seis meses de una relación cuando hablo con amigos solteros hombres y mujeres el principal tema de conversación es la tristeza que sienten por vivir solos por la noche se acuestan deseando poder abrazarse a un cuerpo cálido las revistas dominicales tienen secciones donde se anuncian nuevas e innovadoras empresas que se especializan en encontrar pareja a sus dinámicos clientes por tres mil dólares tendrás acceso a una biblioteca en la que podrás encontrar la imagen de tu amor perfecto la búsqueda de la pareja perfecta para los que están solos me recuerda el sueño de ser delgado para los que están gordos el acento se pone en encontrar pareja o en ser delgado como si el acto mismo pudiera aliviar el sufrimiento de nuestro corazón nadie nos dice que lo difícil no es llegar sino mantenerse ahí y esa es la razón de que hagamos todo lo que podemos para prolongar el proceso de llegar ahí en realidad no queremos estar ahí inconscientemente decidimos que más vale comer y sentirse protegidos o dedicar nuestro tiempo a la búsqueda o encontrar los fallos de nuestra relación de pareja actual que volver a la vulnerabilidad de la niñez que es a donde nos lleva la intimidad en nuestras relaciones actuales se da la posibilidad de que al decir la verdad retrocedamos en el tiempo hasta el momento en que aprendimos a no decir la verdad a pesar de las canciones de amor a pesar de que se pone el acento en encontrar pareja y en ser una persona delgada lo verdaderamente importante es el proceso de volver a vivir los angustiosos momentos de la niñez dar voz a lo que hasta ese momento quedó inexpresado y volver a ser una persona entera lo más importante de renunciar a la obsesión por la comida no es tener un cuerpo más delgado ni usar una talla de pantalones más pequeña sino renunciar a la protección frente al dolor porque cuando te proteges del dolor te proteges de la intimidad si permites que tu dolor sea visible puedes darle voz y al darle voz puedes liberarte de él lo más importante de la intimidad no es encontrar un cuerpo que te mantenga abrigada por la noche ni tener un compañero con quien compartir la vida sino el hecho de que te devuelve al momento en que decidiste que como la intimidad te daba demasiado miedo lo mejor era replegarte en ti misma cuando vuelves a aquella época te das la oportunidad de volver a ser niña pero esta vez con el poder de una adulta aprendemos que para sobrevivir ya no tienes que ocultar tus sentimientos y al hacerlo reclamas esas preciosas partes de ti misma tu confianza tu fe tu sinceridad que encerrase bajo llave en un lugar donde no pudieran ser alcanzadas por la devastación que imperaba en tu familia el problema de renunciar a la dramatización tanto con la comida como en las relaciones es que sin ella no sabemos qué hacer no estamos seguros de estar realmente vivos tenemos que afrontar algo con lo que nunca contamos la posibilidad de paz y alegría si hemos vivido en un ambiente familiar donde sentíamos que las cosas estaban a punto de desmoronarse o en pleno proceso de desmoronamiento si vivíamos inmersos en la violencia emocional o física si convivíamos con los insultos o la indiferencia entonces lo más familiar y por lo tanto lo más cómodo para nosotros es la incomodidad no confiamos en las cosas que se obtienen con facilidad cómodamente y sin tropiezos sin teatro tenemos la sensación de que nos perdemos lo más esencial de estar vivos y en realidad es así nos perdemos el drama que nuestra familia constituía la definición de lo que es estar vivo y sin él no sabemos cómo estar vivos nos parece que el sufrimiento dignifica la experiencia cuando algo es difícil sabemos que vale la pena hacerlo si hemos de luchar tenemos un objetivo y ganar la pelea nos da una sensación de logro para un cómodo compulsivo no hay tregua o estamos subiendo a la báscula o estamos bajando de ella o nos lamentamos del aspecto que tenemos hoy o deseamos tener el de ayer cuando nos decíamos que ojalá tuviéramos la misma apariencia que el año pasado estar conforme es impensable lo mismo es válido para la intimidad si estamos cómodos entre peleas y sufrimiento escogeremos como pareja a personas que no nos resulten atractivas que sean alcohólicas o drogadictas incapaces de asumir un compromiso o si tan cómodos nos encontramos en el esfuerzo y la lucha encontraremos la manera de sufrir incluso en la mejor de las relaciones la alegría y la paz son sentimientos cuyo logro requiere práctica no son la consecuencia de tener éxito ni de ser delgado o estar enamorado son entre otras cosas la consecuencia de detenernos en el momento presente para mirar a nuestro alrededor los que de niños tuvimos la sensación de que estar quietos significaba dejarnos aplastar ahora sentimos que estar contentos es una amenaza a nuestra supervivencia capítulo 4 desear lo prohibido cuando éramos niños nuestros padres tenían los ojos brillantes y la piel sin arrugas eran grandes y fuertes lo sabían todo eran perfectos nuestros padres reforzaron esta percepción enseñándonos que ellos siempre tenían razón y que nosotros podíamos dejarnos ver pero no debíamos hacernos oír aprendimos a escuchar y a obedecer nadie nos dijo que eran egoístas ni que mentían nadie nos dijo que ellos necesitaban para completarse tanto como nosotros necesitábamos que ellos nos amasen no podíamos enfadarnos con nuestros padres no nos estaba permitido en cambio si ellos se emborrachaban y nos culpaban a nosotros de su comportamiento y nos decían que era porque nosotros no habíamos lavado los platos lo creíamos cuando nos golpeaban con escobas y palos y nos decían que eso lo hacían por nuestro bien lo creíamos cuando viene entrada la noche se metían furtivamente nuestro dormitorio a meternos mano por debajo de la pijama y tocarnos en aquellas partes y nos decían que se lo habíamos pedido nos lo creíamos nos decíamos que si no hubiéramos sido tan feos o no tuviéramos tantos granitos o si nuestro pelo fuera lacio y rubio y no moreno y rizado si compartiéramos nuestros juguetes si no fuéramos tan llorones si siempre pidiéramos las cosas por favor y diéramos las gracias que si no fuéramos como éramos mamá estaría sobria y papá no se habría ido durante 15 años si por lo menos fuéramos delgados las personas que comemos compulsivamente estamos firmemente convencidas de que si fuéramos delgadas nuestra vida sería otra cosa totalmente distinta hasta quien ha perdido peso y ha estado delgado seis o siete veces en la vida sigue creyendo que cuando vuelva a adelgazar una vez más entonces será feliz de una vez por todas para nosotros la fantasía titulada cuando adelgace ha sido inestimable durante toda la vida nos la construimos para explicar la desesperación de nuestra infancia e impedir que nos destruyera porque necesitábamos algo o alguien sobre quien depositar la responsabilidad del dolor el problema para renunciar ahora a esa fantasía reside en que sin ella no hay nada que nos separe de la desesperación de toda una vida en cuanto con melones compulsivos nos hemos pasado años diciéndonos que no somos dignos de amor porque no estamos delgados que cuando adelgacemos la gente que queremos nos querrá nuestro amor será diez veces retribuido y nuestra angustia desaparecerá todos los años sin amor quedarán compensados esa fantasía ha sido nuestro baluarte contra el dolor al mismo tiempo que excusaba a nuestros padres nos daba la esperanza de que en un momento determinado cuando adelgazáramos nuestra vida se volvería tan tersa y sedosa como una azucena pero eso no era más que una forma infantil de buscar sentido nuestro peso no tenía nada que ver con las razones por las cuales nuestros padres nos maltrataron nos abandonaron o nos violaron nosotros tampoco teníamos nada que ver con las razones por las cuales nuestros padres nos maltrataron nos abandonaron o nos violaron creamos que sí porque parecía que culparnos a nosotros mismos de nuestro sufrimiento nos daba cierta capacidad de controlarlo durante los años que me pasé haciendo dieta creía que las raíces de cada problema o dificultad que hubiera en mi vida se nutrían de mi peso cuando entraba en una tienda de ropa y no tenía mi talla cuando llegaba a una reunión y nadie me prestaba atención cuando no podía decidirme a hacer un trabajo y me sentía ociosa inútil y estúpida cuando me encontraba sola todos los sábados por la noche creía que mi infelicidad tenía que ver con mi cuerpo creía que mientras siguiera estando gorda continuaría sofocando mi creatividad mi capacidad de expresión mi belleza cuando me permita adelgazar me decía eso será el símbolo de mi disposición aceptar el placer ser delgada será mi declaración ante mí misma y ante el mundo de que después de tantos años finalmente creo que soy digna de amor me equivocaba estar delgada solo tuvo el efecto que puede tener estar delgada me ayudó a sentirme más ligera y más atractiva en la vida diaria y según las normas de la sociedad pero no curó el sufrimiento subyacente ni la angustia reprimida de la niñez ni los curará nunca los hombres casados las relaciones a distancia los amantes adictos a las drogas al alcohol o al sexo ir en pos de todo eso es lo mismo que creer que cuando delgaces desaparecerá la angustia que te acompaña como una sombra ambas cosas son fantasías una de ellas juega con la idea de lograr algo la otra con la de encontrar a alguien ambas cosas son una manera de decir quizás el presente o el pasado sea espantoso pero no tengo que pensar en eso porque el futuro será glorioso son dos fantasías que tienen como función distraerte te proporcionan un foco un objetivo hacia el cual puedes estar yendo eternamente sin alcanzarlo jamás la fantasía de estar delgada es más poderosa que estar delgada la fantasía de pasarte la vida con un compañero inaccesible es más interesante que pasarte la vida con alguien que no te ama los hijos de familias perturbadas nos hemos pasado la vida anhelando lo que para nosotros estaba prohibido negociamos con una autoridad invisible si no comemos más que galletas dietéticas y solo bebemos refrescos con proteínas si nos privamos y nos torturamos lo suficiente si adelgazamos hasta quedar reducidos a puros huesos entonces seremos los niños encantadores que nuestros padres no supieron ver actuamos como si aún fuéramos el niño que fuimos hacemos la vista gorda esperamos nos rebajamos por amor la gente que es afectuosa con nosotros no nos atrae atraemos más bien aquel tipo de relaciones en que podemos repetir las heridas del pasado una mujer que participó en uno de mis seminarios dijo que podría resumir la historia de sus relaciones diciendo que se había pasado 50 años tratando de hacer que se quedara gente que no tenía nada que ver con el problema porque cuando realmente se quedan cuando un hombre casado deja a su mujer por su amante cuando una relación a distancia se convierte en una convivencia la fantasía se hace trizas los amantes por quien estábamos dispuestos a morir se convierten en vulgares seres humanos que hacen demasiado ruido al masticar y experimentosidades cuando duermen lo que queremos no son los amantes distantes ni los adictos al trabajo ni los hombres casados es el amor que nuestros padres no nos dieron la fantasía y el anhelo de lo que está prohibido se relaciona con el deseo de excluir el dolor de nuestro pasado era valioso para nosotros que de niños convirtiéramos en dioses y diosas a las personas que necesitábamos el anhelo de lo que no podíamos tener nos daba la esperanza de que algún día lo recibiríamos y de que nuestra vida sería mejor la fantasía y la nostalgia eran nuestras amigas el problema de la fantasía es también su mayor beneficio que nos impide vivir el momento presente pero el presente de ahora es diferente del presente de entonces y aunque es verdad que en el presente la gente sigue poniéndose enferma yéndose y muriéndose también es cierto que es en el presente cuando el corazón se abre y entra el amor capítulo 5 el síndrome de la metida de pata el síndrome de la metida de pata no es algo que uno hace es una manera de ser palabras y acciones están teñidas por el conocimiento urgente de que nuestro futuro depende de que hagamos las cosas como es debido ahora en este mismo momento si cometemos un error lo estropearemos todo en el mundo todo es bueno o malo verdadero o erróneo blanco o negro no hay grises ni tonos intermedios no hay lugar para la paradoja no hay pasado no hay misericordia si pides ayuda para los deberes la noche inadecuada si contestas el teléfono cuando no corresponde no tienes perdón si no eres buena eres mala y si eres mala eres terrible los juicios son implacables cuando has crecido creyendo que te aman por lo que haces no por quien eres tu supervivencia depende de hacer lo que corresponde cada vez que te equivocas quieres morirte el síndrome de la metida de pata es una reacción ante un sentimiento un hecho o una persona en la que parece que en un momento todo es estupendo y en el momento siguiente no hay nada ni una sola cosa que esté bien en tu mundo el síndrome de la metida de pata es una descripción de lo que se siente al ser en un momento un adulto razonablemente seguro de sí mismo y un niño aterrorizado al momento siguiente por la mañana te despiertas segura de que hoy adelgazarás un kilo de que será un día mejor aún que ayer cuando perdiste tres cuartos te pones los pantalones intermedios ni la talla pequeña que está colgada en el armario ni tampoco la más grande te fijas en que la cremallera se cierra fácilmente hasta te sobra un dedo a diferencia de hace dos semanas cuando tenías que meterte con esfuerzo dentro de ellos y mantener durante todo el día el vientre entrado respirando apenas para que el botón no se te saltara y para evitar la incómoda sensación de estar mortalmente ceñida para desayunar un huevo escalfado sobre una tostada seca a media mañana una manzana como tendempié a la hora de comer un trozo de pollo a la plancha frío y sin piel y tres rodajas de tomate felicitándote constantemente por lo buena que eres y el peso que vas a perder te compensas de la privación que sientes imaginándote delgada entrando en una habitación todas las cabezas se vuelven la gente sorprendida está a punto de caerse de la silla hasta tal punto las deslumbra la magnificencia de tu sonrisa de tus ojos de tu cuerpo de junco hoy te dices sería un día especial para salir de compras probarte ropa y disfrutar con lo bien que te quedan las tallas pequeñas subes al coche rumbo a tu tienda favorita pero al llegar a un semáforo te das cuenta de que algo anda mal de que algo te carcome no puedes expresarlo en palabras pero mientras estás ahí sentada aquello crece y se hace cada vez más opresivo hasta que te pesa tanto que te sofoca te cuesta respirar la ansiedad va en aumento tienes que detenerla es lo único que te interesa detenerla y empiezas a pensar en las pastas de crema que tienen en la pastelería que hay al lado de los grandes almacenes de pronto el alivio algo te liberará de esa sensación no tienes por qué padecer no te sofocarás con la determinación de un samurái llevas el coche al aparcamiento después clic clic hace tus tacones sobre el pavimento miras sin verlo realmente al hombre con gafas que pasa por tu lado porque en este momento no ves nada tu mente está centrada en algo con la precisión de un láser quieres comer ahora estás ahí frente al mostrador de cristal oyéndote a ti mismo a pedir no una sino cuatro pastas de crema cinco bollitos y un pastel de mazapán mientras pagas murmuras algo sobre una fiesta y te vas clic 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 otra vez el ruido de tus tacones luego el de la puerta del coche al abrirse el del portazo y por fin oh por fin la bendición estás sola con lo único que puede aliviarte con una rapidez frenética sin saborearlas engulles dos pastas con algo menos deprisa te comes la tercera el estómago se te va llenando sientes como la crema chapotea contra tus costillas sientes como los pantalones te van ajustando cada vez más oh mierda ya lo arruinaste todo también que ibas 16 días sin comer más que tostadas secas y pollo sin piel y en una tarde lo arruinas todo en 10 minutos en 10 piojosos minutos 10 días arruinados en 10 piojosos minutos has arruinado tu vida entera una metida de pata ¿por qué tuviste que entrar en la pastelería? ¿no podías haber entrado simplemente en los grandes armacenes? ¿por qué no puedes hacer nada como es debido? tú no sabías que en realidad no te serviría de nada el intento de adelgazar lo supiste todo el tiempo no deberías haberlo intentado siquiera ¿sientes como se te estira la piel en este momento en este segundo se te está agrandando el vientre? es inútil que intentes controlar tu peso lo mismo da que renuncies a todo eso de la misma manera que renuncias a todo lo demás comemos tal como vivimos lo que hacemos con la comida es lo que hacemos con nuestra vida comer es un escenario en el que representamos nuestras creencias sobre nosotros mismos en cuanto comelones compulsivos nos valemos de la comida para somatizar nuestros más profundos miedos sueños y convicciones algo funciona mal cuando nos encontramos hundidos en los abismos de la desesperación porque nos hemos comido un trozo de pan con ajo o tres pastas de crema algo funciona mal cuando sentimos que tenemos que privarnos de las cosas que nos gustan porque creemos que abusaríamos de ellas o de nosotros mismos si les diéramos cabida en nuestra vida algo funciona mal y estamos usando la comida para expresarlo recuerdo la sensación de moverme furtivamente por la casa cuando sospechaba que mi madre estaba de mal humor andaba de puntillas sobre la alfombra abría y cerraba las puertas con dolorosa de lentitud para que no me oyera la mayor parte del tiempo me lo pasaba sentada sobre la alfombra con flores anaranjadas de mi dormitorio y no me movía ni siquiera ojeaba un periódico ni iba al cuarto de baño ni abría ni cerraba cajones andaba por la cuerda floja entre la seguridad y la locura y lo sabía una metida de pata y mi madre se pondría morada de histérica al cólera una metida de pata y sentiría otra vez el chasquido de las bofetadas las uñas barnizadas de rojo que se me clavaban en los brazos el dolor de sentirme arrastrada por los pelos a través de la habitación una metida de pata y ya no tendría otra preocupación que sobrevivir a esa metida de pata el síndrome de la metida de pata tiene que ver con la fragilidad que llevas en el cuerpo con la convicción de que si las cosas van bien eso no es más que una ilusión de la misma manera que cuando tu padre alcohólico acudía sobrio a la representación teatral de la escuela y por la noche se comportaba como cualquier otro padre aunque tú estabas preparada para lo peor siempre estabas preparada para lo peor sabías que las cosas se habían desmoronado pero nunca dejabas de esperar que tu padre siguiera estando eternamente sobre y nunca dejabas de esperar que tu familia fuera diferente y jamás dejabas de fingir que ya lo era el síndrome de la metida de pata es una descripción de lo que sucede cuando algo o alguien moviliza los sentimientos que no podemos describir con palabras es una descripción del cambio súbito que padecemos cuando los sentimientos inconscientes y negados afloran a la superficie y como un ejambre de abejas inundan el aire de un zumbido tan denso que sentimos que eso nos enloquecerá es el resultado de ser un adulto y expresar el presente como lo expresaría un niño cuando se lo mira a través de una lente rota el mundo parece roto cuando llevamos en el corazón la visión de una catástrofe inminente y sucede cualquier cosa volvemos de un viaje y nos encontramos con una olla quemada comemos un trozo de pizza cuando no tenemos hambre reaccionamos con el dolor y la rabia de diez mil años la olla está quemada y tu madre te abandonó y tu padre abusó de ti y tu amante te tiró una sartén de hierro fundido y te metieron en la cárcel por desobediencia civil y al pescar el atún están matando delfines y cuando tenías diez años perdiste un concurso de ortografía porque uno de los chicos te pellizcó el culo no es solo este momento no es solo esta metida de pata son todos los momentos y todas las metidas de pata en que te sentiste esta herida y en que fue como si todo estuviera perdido y nada pudiera volver a estar bien nunca una metida de pata y todas las traiciones y los resentimientos no verbalizados los sueños aplastados el terror de vivir con un padre a quien tenías que rescatar o con una madre a quien tenías que hacerle de madre una metida de pata y cada una de las metidas de pata que alguien hizo en tu vida se convierten en esta metida de pata en esta de ahora estás dividida en dos personas la adulta que no tiene nada que ver con el dolor y la niña que no siente nada más que el dolor el adulto que funciona sin roces y responde de la forma apropiada y el niño lleno de bordes y aristas que quiere decir que no a todo que lo consuelen a cada rato ponerse en pie y chillar para que le presten atención en medio de un auditorio silencioso el niño es tu testigo el pasado está grabado en su cuerpo de forma indeleble a fuego como una marca de ganado cuando la gente empieza a conocerte te sientes como si no estuvieras viendo a la persona que eres realmente porque sabes que la semana próxima o el mes próximo o el año próximo una metida de pata podría volver a llevarte tambaleante al pasado inconcluso eres como uno de esos dibujos que hay que hacer conectando los puntos sin la línea que los conecta has enterrado el hilo que da sentido a todo y al hacerlo has dado a tres bollos de crema el poder de arruinarte la vida el síndrome de la metida de pata es una descripción del efecto que tienen sobre nuestra vida cotidiana los acontecimientos pasados que no hemos reconocido o a los que hemos restado importancia tenemos que atravesar el pasado para vivir en el presente atravesarlo no trascenderlo atravesarlo no superarlo atravesarlo no salirnos de él hablando sintiendo llorando enfureciéndonos riendo siendo intrépidamente sinceros en lo que se refiere al pasado de esta manera el presente se convierte en presente y nada más que en presente cuando te comes una pizza porque en el trabajo alguien dijo que parecía que hubieras aumentado algo de peso no le has demostrado ni a tu madre ni a ti misma ni a nadie que jamás podrás perder peso y que serás gorda y fea el resto de tu vida simplemente estás comiendo una pizza y la próxima vez que tengas hambre volverás a comer cuando tú y tu amante tengan una pelea y él te llame egoísta eso no significa que tu madre tiene razón y que eres un ser humano horrible y que nunca más podrás amar a nadie significa que tu amante se enfadó y te llamó egoísta y cuando ya no esté enfadado volverá a llamarte cariño capítulo 6 el duelo por los años perdidos cuando hablo de un seminario de la necesidad de volver al comienzo de despojarnos de nuestras sucesivas capas hasta llegar a lo que está por debajo de la compulsión al dolor que la generó y la hizo necesaria a los mensajes que aprendimos referentes a nosotros mismos veo que los participantes se esfuerzan por seguirme pero que en realidad todavía no lo entienden es demasiado tarde dicen tenemos 50 y 60 años ¿no es hora de que dejemos de hablar de lo que nos sucedió cuando teníamos 12? claro que sí es hora de que dejemos de hablar de aquello y empecemos a hacer algo al respecto el primer paso para sanar es decir la verdad cuando dices la verdad reconoces lo que has perdido cuando reconoces lo que has perdido lloras por ello cuando lloras por ello ya no sigues autodefendiéndote por lo mucho y lo muy gravemente que te maltrataron empiezas a vivir en el presente en vez de hacerlo reaccionando ante el pasado mientras sigas comiendo de forma compulsiva vivirás en función de lo que comes de cuánto comes de cuánto pesas y del aspecto que te gustaría tener y cómo quisieras ser una vez que dejas de comer de forma compulsiva te parece que sufres por la comida por la fuerza de voluntad y por tener determinado aspecto pero en realidad no sufres por esto y si no sabes por qué sufres no puedes librarte del sufrimiento cuando fuimos pequeños que vivimos en un hogar disfuncional no teníamos otra opción más que vivir en aquello que llevábamos casa y sobrevivir como pudiésemos el problema no es que nos defendiéramos también de pequeños el problema está en el hecho de no defendernos ahora de adultos por debajo de esas refinadísimas defensas se encuentran las raíces de la compulsión comer de forma compulsiva es una representación simbólica de la manera en que desfigurábamos nuestros sentimientos cuando empezamos a comer compulsivamente nos tragábamos nuestros sentimientos nos culpábamos a nosotros mismos nos sentíamos fuera de control creíamos que no podíamos tener lo suficiente si nos dejamos desviar hacia la convicción de que nuestro problema es la comida no sanaremos jamás de las heridas que creíamos poder expresar comiendo compulsivamente ¿cuál es de todos los sentimientos que puedes imaginarte el que más te asusta? ¿qué es lo que no puedes permitirte sentir? ¿cuáles fueron los acuerdos tácitos que se establecieron entre tu familia y tú respecto del reconocimiento o del no reconocimiento de la verdad? ¿quién había cerca de ti que te escuchara y te apoyara? ¿quién era responsable de la familia y cuidaba de ella? ¿qué sucedía cuando te equivocabas? estas son las preguntas que tienes que hacerte pero la mayoría de nosotros no llegamos jamás a hacérnosla porque eso significaría volver a experimentar el dolor de situaciones a las que desde la primera vez nos negamos a tener acceso ¿por qué habríamos de abrirnos ahora a ellas? o bien no creemos que sea realmente posible que comamos sintamos o vivamos como personas normales tanto es el tiempo que nos hemos pasado creyendo que nadie nos entiende creemos que nuestros problemas son diferentes de los de todo el mundo no tenemos visión total de nosotros mismos hemos abandonado la esperanza o bien no llegamos a plantearnos las verdaderas preguntas porque aún seguimos quejándonos del amor que nos faltó en nuestra niñez o porque todavía estamos esperando que venga alguien a arreglar las cosas ya adultos todavía queremos lo que no recibimos de niños y lo queremos de la misma forma en que no lo recibimos otra persona que nos quiera y que nos mime alguien que se haga completamente responsable de nuestro bienestar hemos perdido algo que es irrecuperable la oportunidad de andar por la vida con el conocimiento absoluto de que somos dignos de que nos amen un derecho que jamás nos fue reconocido ahora tenemos que esforzarnos para lograr lo que algunas personas les dieron simplemente por haber nacido de padres diferentes a los nuestros nuestros padres eran responsables de nosotros cuando éramos pequeños pero nadie es responsable de nosotros cuando somos adultos si entonces ellos de un modo u otro estaban ausentes nadie podrá ocupar jamás su lugar ni un amante ni el mejor de los amigos ni un maestro ni un terapeuta ni un grupo de apoyo nadie solamente tú tú eres el único ser del mundo que puede brindarte un amor incondicional una seguridad y una atención constantes solamente tú hacer un duelo significa decirte a ti mismo la verdad sobre lo que has perdido expresar lo inexpresable no proteger a nadie de ese ser complejo que eres tú si te has mostrado siempre como una persona agradable y buena que se ocupa de los demás y jamás molesta es probable que decir la verdad te aterrorice casi todos los comelones compulsivos mentimos fingimos o nos ocultamos porque aprendimos desde muy temprano que revelarnos como somos crea distancia en tanto que la ficción y el ocultamiento fomentan una ilusión de intimidad para la mayoría de las víctimas del holocausto nadie querría escuchar un relato sobre sus años pasados en los campos de concentración no querrían volver a sentir el horror de padecer hambre día tras día de no comer nada más que un puñado de peladuras de patatas sucias y de ver cómo le disparaban un balazo en la cabeza a su mejor amigo no querrían entrar lejos no sabrían con qué podrían encontrarse si lo hacían a los 30 años o a los 40 o a los 50 nadie quiere volver a sentirse nunca tan vulnerable al lugar que estas víctimas del holocausto encerramos nuestro pasado en una habitación echamos la llave a la puerta y nos decimos que lo pasado pasó creemos que podríamos morirnos si contactáramos nuestra historia ahora después de tantos años el duelo es un proceso en el que intervienen la negación la culpa la cólera la pérdida la desolación el agotamiento y finalmente la aceptación de las heridas de las traiciones del hecho de que nadie puede hacernos mejorar con un beso el duelo por el pasado no es algo que hagamos en contra de nuestros padres es algo que hacemos por nosotros mismos aunque la confrontación con los padres puede ser para algunas personas una parte esencial del proceso de sanar tampoco se ha de confundir el duelo con el hecho de perdonar a quienes nos hirieron muchas personas quieren pasar en vuelo rasante del dolor al perdón porque el dolor es muy incómodo y el perdón es dulce les parece que hacer el duelo es regordearse en el dolor el perdón tiene el halo de lo sagrado pero no hay nada de sagrado en mentir sobre los sentimientos y a menos que estemos dispuestos a enojarnos con la persona o las personas que nos hirieron de tal manera que sabemos sin lugar a dudas que no nos mereceríamos aquel maltrato el perdón será ficticio pero no hay nada de sagrado en mentir sobre los sentimientos y a menos que estemos dispuestos a enojarnos con la persona o las personas que nos hirieron de tal manera que sabemos, sin lugar a dudas, que no nos merecíamos aquel maltrato, el perdón será ficticio. No se puede perdonar a nadie con quien nunca nos hayamos enojado. El duelo por los años perdidos es un acto de coraje porque necesita tiempo y estamos acostumbrados a movernos con prisas. El duelo puede parecer una tarea de dedicación exclusiva y con una familia que atender, un trabajo que cumplir y una vida que exige nuestra presencia, es difícil creer que podamos encontrar sitio para algo tan grande como el duelo. El duelo requiere coraje porque parece que nos regodiemos en el dolor. En una cultura que valora el éxito y los logros, creemos que tenemos que hacer cosas más importantes que llorar por algo que sucedió hace 30 años. El duelo requiere coraje porque mientras estamos sumergidos en él, parece como si nunca fuera a terminar. Y sobre todo, el duelo requiere coraje porque no tenemos idea de qué es lo que vendrá después. El propósito del duelo no es solamente sanar, ni tan siquiera entender el dolor, ni únicamente perdonarlo o aceptarlo. Sanar es el paso que hay entre estar de duelo y crecer. El propósito de sanar es llegar a estar enteros y el propósito de estar enteros es avanzar hacia una visión de la vida en la que estamos plenamente vivos, conectados con lo que nos sostiene, abiertos a recibir y a dar amor. Sanar de las heridas del pasado es el primer paso. Vivir en el presente es el segundo. El siguiente es crear un futuro que preserve el agua y el aire limpios, que respete a los árboles y los pájaros, los leopardos y los delfines, los elefantes y las ballenas, las selvas tropicales y las nubes. Capítulo 7. Ser una víctima. Ser una persona poderosa. Una víctima es alguien que no tiene opciones, alguien que depende de la protección de quienes le rodean. El sentimiento de bienestar o de falta de bienestar de una víctima proviene del amor o de la falta de amor que recibe de su entorno. Una víctima mira hacia afuera, no hacia adentro, no hacia sí misma, en busca de las claves de sus sentimientos, de su próxima jugada. Los niños son víctimas. Si a un niño se lo hiere, se lo maltrata, se lo viola, lo mejor que puede hacer es hallar la manera de esquivar las heridas, los malos tratos, las violaciones y de sobrevivir a pesar de ellos. No éramos nosotros los responsables de la ebriedad, de la imprevisibilidad, de la deshonestidad de nuestros padres. No fuimos nosotros los responsables y crecimos como una planta que se retuerce para alcanzar un rayo de luz en una habitación a oscuras. No sabíamos hacer nada mejor, pero es que tampoco los sabían nuestros padres. Ellos también habían crecido con padres que pensaban que los hijos nunca tienen razón y que los padres la tienen siempre, que a los niños se les puede ver, pero no se los debe oír. Muchos de ellos crecieron esperando que alguien les arrojara un mendrugo de dignidad. Había tíos, soldados, maestros que vejaban a nuestros padres. A nuestras madres les enseñaron a desconfiar de su cuerpo, a tener hijos, a ponerse siempre en último lugar. Por todas partes se maltrataba a los niños, pero nadie lo mencionaba. El alcoholismo estaba muy difundido, pero se lo toleraba, se lo respetaba como algo viril y se lo consideraba divertido. Cuando un hombre pegaba a una mujer, la estaba poniendo en su lugar. Ella se lo merecía ciertamente. Nuestros padres también fueron víctimas, como también lo habían sido los padres de ellos. Todos somos hijos de alguien. No somos culpables de lo que nos sucedió de niños, pero somos responsables de lo que hacemos con nuestro dolor una vez que somos adultos. En algún momento de la vida, tenemos que dejar de ser los negligentes hijos de alguien. Cuando un comelón compulsivo oye decir que en vez de hacer dieta puede comer lo que quiera, su primera reacción suele ser de reducijo, alivio, libertad, euforia. Una dieta o un plan de alimentación es similar a un padre o una madre autoritarios y opresivos, que te dice qué es lo que tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo. Las dietas eternizan en cada uno de nosotros al niño a quien trataban con desconfianza y restricciones. Las dietas nos mantienen concentrados en algo externo a nosotros, en lo que se nos permite comer, cuándo nos está permitido comerlo y cuánto es lo que nos permiten comer cada vez. Las dietas nos mantienen en relación con una fuente exterior a nosotros, que es la propia dieta, de la cual depende nuestra sensación de bienestar y nuestro sentimiento de la propia valía. Cuando somos buenos y seguimos la dieta, nos elogiamos como nos elogiaban nuestros padres cuando mirábamos hacia ambos lados antes de cruzar la calle. Cuando somos malos y nos salimos de la dieta, nosotros mismos nos regañamos igual que nos regañaban nuestros padres cuando le quitábamos la muñeca a nuestra hermanita. Las dietas restringen nuestras opciones y perpetúan nuestra dependencia. Mucha gente se siente feliz con sus dietas porque los sentimientos que experimentan mientras la siguen y se salen de ella son los mismos sentimientos que han tenido durante toda la vida hacia sí mismos. Una niña que han maltratado cree que es por su culpa. Una persona que se da un atracón cree que le falta dominio de sí misma. En vez de enojarse con quien la maltrató, la niña se enoja consigo misma. En vez de negarse e intentar seguir nunca más una dieta, la comilona compulsiva se castiga por el atracón que se dio y se pone otra vez a dieta. Al hacer dieta, el enojo y la humillación lo dirigimos siempre hacia nosotros mismos. Las dietas y los planes de alimentación permiten a los adultos seguir siendo niños, víctimas de sistemas familiares y culturales opresivos en los cuales se pasan la vida autocastigándose porque no son suficientemente buenos. Entonces acuden a un seminario de liberación y yo les digo que coman lo que quieran cuando tengan hambre. Y después del regocivo inicial, me contestan que no pueden hacerlo. Si en su trabajo tienen un horario de comidas restringido, ¿cómo pueden comer cuando tienen hambre? ¿Cómo pueden cenar exclusivamente chocolate? ¿O cómo pueden comer pizza cuando su pareja sigue una dieta baja en colesterol? ¿Cómo pueden darse el lujo de comer lo que quieran cuando ya están demasiado gordos? Pero esas no son las verdaderas razones. Las verdaderas razones son que si empiezan a mostrarse buenos consigo mismos en relación con la comida, si realmente se dan permiso para comer lo que quieran y después no se autocastigan, entonces resulta que los padres, los maestros, los amantes, todas las personas que los han maltratado con desconfianza, cualquiera que los haya violado o maltratado, todos aquellos con quienes mantienen un convenio secreto de no reconocer la verdad, están equivocados. Al descubrir que son seres dignos de que se los trate bien, dignos de convivir con la compasión y la abundancia, se van abriendo suavemente a un viaje de descubrimiento de sí mismos que les cambia para siempre la vida. Cuando tenemos la experiencia corporal de saber que nadie sabe mejor que nosotros mismos lo que nos hace bien, queda sembrada una semilla de autonomía, de responsabilidad por nosotros mismos. Las relaciones cambian, con los padres, con los amantes, con los compañeros, todas aquellas en las que la negación y las mentiras formaban parte de la trama invisible de la conexión. Una vez que tenemos la experiencia del más tenue resplandor de amor hacia nosotros mismos, se nos hace cada vez más difícil sentirnos cómodos en relaciones donde lo único que existe es una ficción de amor. No es como si un día te despertaras y decidieras no ir a visitar a tus padres a Florida, ni es como si estuvieras cenando con tu pareja y en mitad del puré de patatas decidieras que necesitas pasar unas semanas separados. Los cambios no suceden repentinamente, ni tampoco implican necesariamente separaciones ni finales. Lo que nos exigen es decirnos la verdad a nosotros mismos y después decidimos a vivir de acuerdo con esa verdad. Liberarse del hábito de comer compulsivamente es un proceso, un proceso radical, porque nos exige que dejemos de ser víctimas. Nos ofrece la elección, la responsabilidad por nosotros mismos. Nos dice que dejemos de esperar que otra persona nos haga sentir mejor. Liberarse de la necesidad compulsiva de comer significa ir contra una cultura que nos alienta a que definamos nuestra propia valía de acuerdo con criterios externos. Un fabricante de ropa decía, lo que vendemos no son vestidos, es amor. Si podemos convencer a los compradores de que nuestra ropa les asegurará el amor, hemos hecho bien nuestro trabajo. La grasa es una industria que mueve muchos miles de millones de dólares. Los centros dietéticos y los programas de adelgazamiento se enriquecen y engordan convenciéndonos de que debemos estar cada vez más delgados. En la industria de la pérdida de peso, no hay nadie que quiera ver cómo nos liberamos. Pero liberarse es difícil, principalmente porque poco que sea lo que tenemos ahora, por lo menos tenemos algo. El cambio, aunque nos proporcione poder, nos asusta. Tener una madre que nos maltrata es mejor que no tener madre. Una relación sin amor es mejor que nada. En un programa de televisión sobre hijos adultos de padres alcohólicos, una mujer del público dijo que aunque su relación con su madre estuviera entretejida de mentiras, por lo menos tenía una relación. Y no estaba dispuesta a correr el riesgo de perderla diciéndole la verdad. La confrontación con los padres es una parte necesaria de la curación. Pero si esa mujer no dice la verdad porque cree que para sobrevivir necesita la relación con su madre, entonces está viviendo su vida como una víctima infantil. Cuando los comelones compulsivos me cuentan que de ninguna manera pueden seguir mis indicaciones respecto de la comida porque su pareja esta dieta o sus hijos tienen que comer pastel de carne tres veces por semana, cuando dicen que si ellos comen es por culpa de los demás, le respondo que en la vida hay muchas cosas que no podemos controlar, pero que nuestra forma de comer no es una de ellas. Sin embargo es, eso sí, un reflejo perfecto de lo que creemos sobre la responsabilidad, la autonomía y la culpa. Debemos dar nombre a aquello de lo cual hablamos. Debemos ser específicos. En un momento anterior de la vida, cuando no teníamos ninguna posibilidad de elegir y dependíamos completamente de nuestro entorno, la calidad de nuestra vida estaba más allá de nuestro control. Debemos reencauzar el enojo, colocándolo fuera de nosotros, en vez de sepultarlo en nuestro interior cubierto de helado. El acto de liberarnos de la compulsión de comer, liberándonos de dietas, reglas, menús y el consiguiente autocastigo, nos permite dejar de ser víctimas en un dominio muy importante de la vida. Las habilidades que se desarrollan en nosotros al liberarnos nos enseñan que nuestro cuerpo es bueno, que nuestros instintos son sabios, que tenemos múltiples opciones, que podemos confiar en nosotros mismos para recibir la información que necesitamos para vivir con amor. La disposición a embarcarse en este viaje y la perseverancia de llevarlo hasta el final exigen coraje y entrega. Los comelones compulsivos tendrían que dejar de culpar de su exceso de peso a todo lo que anda mal en su vida. Y eso es mucho pedir, porque muchos de nosotros llegamos a ser comelones compulsivos como una manera de autoculparnos del dolor que padecíamos. Si cada vez que mi madre me pegaba yo me comía un paquete de galletas y me sentía gorda y fea, podía justificar fácilmente la actitud de ella. Mamá me pega porque soy gorda y fea. Mamá no está chiflada, sabe lo que está haciendo, sabe lo que es mejor para mí. Comer compulsivamente era mi manera de mantener intacto el amor por mi elegante y hermosa madre. A ella no podía culparla, porque era mi madre y la necesitaba. Y en una interacción en la que no participaban más que dos personas, aquello me dejaba con una sola persona a quien culpar, a mí misma. Autorrecriminarme me ayudaba a construir un marco de referencia dentro del cual podía entender lo que estaba sucediendo. Me permitía creer que puesto que yo estaba haciendo algo, comiendo demasiado, siendo egoísta, que hacía que ella me pegara, también podía hacer otras cosas, perder peso o ser más buena, para conseguir que ella dejara de pegarme. El problema con la culpa es que nos lleva a centrar la atención en otra persona, más bien que en nosotros mismos. Cuanto más nos concentramos en lo que está haciendo, ha hecho o puede hacer esa otra persona para que nos sintamos mejor, tanto menos poderosos nos sentimos. Las fantasías de venganza tienen su lugar en el proceso de curación. Querer hacer daño a quien nos dañó puede ser un indicio de que estamos dispuestos a pelear por nosotros mismos y a protegernos, pero el proceso de sanar y de integrarnos requiere, en última instancia, que nos centremos en nosotros mismos y que asumamos la responsabilidad de cambiar. Capítulo 8. Ser fuerte allí donde se está roto. Cuando al año o a los tres o a los diez años nos damos cuenta de que somos demasiado vulnerables para el mundo en el que vivimos, nos envolvemos en una escayola protectora donde dibujamos cosas bonitas y escribimos nuestro nombre y donde dejamos que otras personas hagan lo mismo. Cuando nos hacemos mayores, no hay un centímetro cuadrado del yeso que no esté lleno de colores y nos hemos acostumbrado tanto a sentirlo y hemos tomado tanto apego a los dibujos que hicimos que nos olvidamos de que debajo está nuestro cuerpo. Cuando nos damos cuenta de lo pesado que es el yeso que nos aplasta los huesos y limita nuestros movimientos, cuando nos damos cuenta de que esa forma infantil nos va pequeña y ya no la necesitamos, la tarea de cerrarla para quitárnosla parece tan inmensa y dolorosa que no sabemos si valdrá la pena. Especialmente cuando advertimos que casi todas las personas que conocemos o que vemos andan por el mundo dentro de su escayola, y todas están dedicadas a admirar e incluso a envidiar las escayolas ajenas, que uno se pregunta si no estará imaginándose cosas. Tal vez esto sea realmente mi piel, nos decimos. ¿Cómo puede ser que todo el mundo sea tan feliz con el cuerpo cubierto de yeso? Y nos sentimos tan solos como nos sentíamos de niños. Aunque la mayoría de la gente no lo crea, la compulsión de comer es el yeso, no la herida. El primer paso del cambio para un comelón compulsivo es reconocer la desesperación, darse cuenta de que las opciones que hace diariamente son opciones de vida o muerte, y toma la decisión de vivir. Nos volvemos compulsivos con la comida porque tenemos algo que ocultar, algo que nos parece peor que estar gordos o comer de forma compulsiva. El proceso de liberarse de la compulsión de comer consiste en seguir comiendo normalmente para poder descubrir qué es lo que nos ocultamos, pero mientras no creamos que la compulsión de comer significa algo, mientras no dejemos de restar la importancia como una obsesión aceptable de la que podemos liberarnos a fuerza de voluntad, con un batido de proteínas o sometiéndonos al bisturí del cirujano, mientras no nos demos cuenta de que la compulsión es la escayola y no la herida, mientras no entendamos que nos estamos muriendo, no tendremos la información que necesitamos para decidirnos a vivir. Los alcohólicos y los drogadictos pierden visiblemente la vida a causa de sus adicciones. Se estrellan con el coche, se perforan los brazos con agujas. Los comelones compulsivos no saben cuándo están tocando fondo porque es raro que su vida sea un total desbarajuste. Después de haberse atracado todo el día, van a buscar a sus hijos a la escuela, van a trabajar tras purgarse tres veces durante la mañana. Se ocupan de los amigos, del cónyuge, de la gente que los necesita. No se les confunden las palabras, su coordinación motriz está intacta. Son gente de fiar, prudente, solidaria. Los alcohólicos tienen un comportamiento más notorio. Los que tocan fondo y tienen la suerte de saberlo, disponen de una oportunidad para reflotar. Los comelones compulsivos se ahogan cuando no hay quien esté mirando, porque no quieren molestar a nadie. Un alcohólico que hace pedazos el coche y a quien arrestan por conducir bebida, no puede darse el lujo de pasarse a otro programa. Su adicción la acorrala en un rincón donde las comparecencias en tribunales y el derrumbe de sus relaciones la siguen como un reguero de sangre seca, hasta que tienen que hacer algo al respecto, o morirse. Los comelones compulsivos no tienen una urgencia manifiesta que los provoque o los inspire. Ellos no escogen entre la vida y la muerte. Escogen entre comerse un helado o beberse un batido de proteínas licuadas, o por lo menos eso parece. Y aunque las consecuencias de estar 10 o 15 kilos por encima de tu peso no son las mismas que las de conducir borracho, los comelones compulsivos se van muriendo poco a poco cada vez que comen compulsivamente. La opción es exactamente la misma para todos nosotros. Alcohólicos, drogadictos, fumadores de cigarrillos, comelones compulsivos. Quiero vivir mientras estoy vivo y abrazar lo que me sostiene o quiero morir mientras estoy vivo y abrazar lo que me destruye. Si escojo la vida, ¿dónde está lo que necesito sanar? ¿Cuáles son mis secretos? ¿Qué partes de mí no he estado dispuesto a reconocer? ¿Qué imágenes, qué pesadillas, qué palabras me dan más miedo? La mayoría de las personas golpean porque las han golpeado y porque no saben cómo hacer otra cosa. Sienten que ser bondadosas consigo mismas, usar su dolor como guía, es consentirse y que eso de ninguna manera puede conducir al cambio. La mayoría de las personas se enfurecen con su compulsión, la aborrecen y se autoaborrecen. Están cansadas de pasar tanto tiempo pensando en su obsesión por la comida. Quieren terminar con ella, pero su impaciencia por poner fin a su desdicha la prolonga. El odio no sana jamás a nadie. Capítulo 9. Cuando el amor es el amor. La compulsión no se genera en el vacío, se inicia en una relación. La compulsión es aquello a lo que recurríamos cuando sentíamos que no importábamos a la gente que nos importaba. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, miraba a las chicas delgadas que tenían acné o el pelo rizado y pensaba, si yo tuviera tu cuerpo o si tú tuvieras mi piel y el pelo lacio, por lo menos una de las dos sería bonita. Pensaba que lo único que andaba mal conmigo era que era gorda y que si por algún milagro por el cual rogaba sin cesar podía algún día despertarme delgada, sería deslumbrante y feliz por el resto de mi vida. Tener una relación es doloroso, pero se trata de un dolor real. No es el dolor de querer a alguien que no te quiere, ni el dolor de intentar arreglarle la vida a alguien de tal manera que vea la verdad o que te vea. Liberarse de la compulsión de comer también es doloroso, pero no es el dolor de subirte a una balanza y ver que has aumentado dos kilos o de comer algo que no deberías haber comido o de querer ser delgada cuando estás gorda. El verdadero dolor se produce cuando retiras lo que se interpone entre tú y el hecho de estar despierta. Es el dolor arenoso de ayudarte a crecer a ti misma. Es el dolor oscuro y sucio de reconocer que tienes 40 años y sigue aterrándote decirle la verdad a tu padre. El verdadero dolor es un dolor peludo, un dolor animal que viene de la caverna que hay en tu interior. Es el dolor de sacudirte de encima a una carga que no es tuya, de modo que puedas aventurarte en el resplandor de una vida que sí es la tuya. El dolor de una compulsión no es dolor de verdad, ni tampoco es el dolor de estar con una pareja inaccesible o agresiva. No quiero decir que no duelan, sino que se apila encima del otro, del dolor más verdadero y profundo. Está el dolor original, el de la pérdida, la soledad, la tristeza, el miedo. Y está el dolor que tú te creas para ayudarte a no sentir la pérdida, la soledad, la tristeza, el miedo. Hay dolor y hay dolor encima del dolor. Sanar tiene que ver con abrir la herida y dejar que cicatrice desde dentro hacia afuera, exponiéndola al viento y al sol y al tiempo sin cubrirla de vendas y sin gritar porque el esparadrapo se te pega a la piel. La naturaleza de la obsesión es que te protege de la verdad. Las relaciones son un proceso que te hace enfrentarte a las capas que has ido construyendo entre ti misma y la realidad para impedir que nadie llegue a ser importante para ti y luego hace que vayas despojándote de ellas. Suzuki Roshi, un maestro del Zen, decía, nada sucede fuera de ti. En una relación no es cuestión de encontrar la paz por estar con otro ser humano. Es cuestión de comprometerse a mantener el contacto y no escapar corriendo cuando tu pareja se convierte en el reflejo de la dureza de tu corazón. La cuestión no es cuándo encontrarás, ni si encontrarás, alguien a quien amar. Nada cambiará cuando encuentres al amor de tu vida. Nada, excepto que habrás encontrado al amor de tu vida. El trabajo comienza allí, donde se acaba el encaprichamiento inicial. Y la cuestión no es cuán glorioso será despertarte con un cuerpo cálido a tu lado y tener a alguien con quien ir al cine y visitar a tus padres y con quien ser tú misma. La cuestión es, ¿qué harás cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Cómo puedes confiar en alguien cuando jamás has aprendido a confiar en ti misma? ¿Qué significa para alguien que ha reemplazado el amor por la comida tener una relación amorosa? ¿Qué necesitamos aprender sobre la intimidad? ¿Qué nos enseña de nuestra conexión con todos los seres vivientes el hecho de tener intimidad con una sola persona? Si exploras en profundidad uno de los dominios de la vida, solo uno, encontrarás las respuestas para todos los demás. Lo que aprendes cuando te liberas de tu obsesión por la comida es lo que necesitas aprender sobre la intimidad. Comprometete, di la verdad, confía en ti mismo. El dolor se acaba igual que todo lo demás. Ríe con facilidad, llora con facilidad, ten paciencia. No temas a ser vulnerable. Cuando adviertas que te aferras a algo y que eso te molesta, renuncia a ello. No temas los fallos o fracasos. No dejes que el miedo te impida dar el salto hacia lo desconocido, ni sentarte en un oscuro silencio. Recuerda que todo se pierde, lo roban, se arruina, se gasta o se rompe. Los cuerpos se encorvan y se arrugan. Todo el mundo sufre y todo el mundo muere. Ningún acto de amor se desperdicia jamás. Si supiéramos cómo quedarnos cuando las cosas se ponen duras, no seríamos como elones compulsivos. Pero tenemos que practicar. Tenemos que actuar como si supiéramos cómo vivir. Comprometernos con una manera de vivir o con una relación es lo mismo. El compromiso es una manera de vivir en el mundo. El compromiso es quedarte contigo mismo, no con otra persona, no con un programa dietético. Y disponer de la comida, el trabajo, las relaciones y la vida espiritual de acuerdo con tus prioridades. El compromiso es hacer lo que necesitas hacer para permitir el despliegue de la vida que hay dentro de ti y no dejarte seducir por el encanto, el dinero, la fama, la delgadez o la falsa ilusión de que puedes vivir una vida libre sin dolor. Ser amado por alguien y amar a ese alguien nos enseña lo que es posible con otras personas, con todos los seres vivos. Acceder a la intimidad o mantener la distancia, decir la verdad o ocultarnos de ella, son decisiones que tomamos diariamente en incontables ocasiones, en innumerables situaciones. En el colmado, en la gasolinera, cuando alguien nos cierra el paso en la autopista, cuando pasamos junto a una persona que no tiene hogar, cuando nos enteramos de que se están destruyendo árboles de 200 años y de que es posible que nuestros nietos no vean jamás una selva virgen. Es importante si uno se considera como persona capaz de influir en el cambio o si se considera como una persona cuya opinión no cuenta para nada. Es importante si uno se trata con reverencia o indiferencia. Todo trabajo, por pequeño que sea, que hagamos con nosotros mismos es importante. Cada vez que optamos por el amor, esa opción es importante. Cuando la comida sustituye al amor, el amor es difícil y su brillo artificial está fuera de nosotros. Es otra cosa que tenemos que adquirir, de la que tenemos que apropiarnos. El amor nos mueve y eso es bueno.